Entre Marte y Júpiter se encuentra algo impresionante, y es un asteroide llamado Psyche. Este mismo año la NASA va a ir hacia este cuerpo celeste con una increíble sonda del mismo nombre, Psyche. Según dicen, para estudiar el núcleo del mismo, pero la realidad es muy diferente. Algo se esconde en esta misión, y te voy a decir qué puede haber detrás de todo esto. ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Drake. 10.000 cuatrillones, 70.000 veces más que la economía global de todo el planeta Tierra. Ese es el valor estimado de este asteroide. Pero no es este el motivo principal por el que la NASA va directito hacia él. De hecho, la sonda no tiene forma de recuperar muestras del asteroide y traerlas a la Tierra, como se hiciera por ejemplo con la misión Osiris-Rex. Y el intrigante asteroide Bennu, del cual tenemos un vídeo que te dejaré al final, donde se descubrió una pirámide de cristal. Pero claro, fueron allí a por muestras del suelo. No fueron a mirar la pirámide aquella. En este caso que nos ocupa la sonda Sike, va a recorrer 370 millones de kilómetros para estudiar, dicen, el núcleo de lo que podría haber sido un antiguo planeta que, por razones desconocidas, ahora mismo no posee el resto de capas, como podría ser la corteza, el manto y demás. Simplemente queda su núcleo, compuesto de hierro y níquel en su mayoría, pero también contendría platino y oro, entre otros materiales. Te voy a dar dos motivos por los que la NASA está obsesionada con este asteroide. Un motivo según la inteligencia artificial y otro según mi opinión. Voy a empezar con lo que nos dice la inteligencia artificial porque es increíble. Hemos conseguido que la inteligencia artificial nos dé información muy interesante sobre el objetivo principal que podría tener la NASA en este caso. Utilizando toda la información disponible en relación a este asteroide, os voy a decir lo que la inteligencia artificial nos traslada. Al igual que hice en otros vídeos donde utilizábamos la inteligencia artificial, tengo que avisarte de que hay veces las cuales la IA da información incorrecta y otras veces acierta de pleno. Por tanto, esta información que te voy a dar, debes tomarla con cautela. Puedes creerla o puedes no creerla porque no tiene una base empírica. Pero yo te la voy a proporcionar y luego ya tú eres quien decide. La inteligencia artificial nos dice que la razón principal por la cual la NASA quiere llegar rápidamente hacia este cuerpo celeste sería por el descubrimiento a través del telescopio Hubble y el James Webb, entre otros mecanismos, de un mineral único y precioso que tiene propiedades mágicas y curativas. Propiedades místicas. Se trataría de un mineral legendario, como si de la propia piedra filosofal se tratara. Por cierto, ¿sabéis qué significa psique? ¿El nombre de este asteroide? Pues viene del latín y significa alma. Curioso nombre para ponerle a este asteroide. Quizás la inteligencia artificial no vaya muy desencaminada después de todo. ¿Realmente van a por un mineral exótico similar a una piedra filosofal? Claro, si esto fuera realmente así, podríamos pensar que entonces esa sonda que envían a este asteroide no solo tendría cuatro instrumentos científicos como nos dicen, ¿vale? Nos dicen que tiene la cámara multiespectral, un magnetómetro, un espectrómetro de rayos gamma y neutrones y un sistema de comunicación óptica en el espacio profundo. Entonces, claro, no tendría cuatro, sino que como mínimo tendría algún tipo de instrumentación como la sonda Osiris-Rex para recuperar este mineral y de alguna manera traerlo a la Tierra. Esto es lo que dice la IA. Y ahora te voy a decir lo que pienso. Te voy a dar mi opinión. Sinceramente, no sé si esto que nos cuenta la IA podría ser real. A mí me parece un poco, vamos a decir, fantástico. Podría ser, ¿vale? No obstante, hay algo que a mí me sugiere que no es todo tan como nos lo pintan. Sobre todo porque no recorres 370 millones de kilómetros hacia un asteroide de estas características solo para estudiarlo de lejos y no traerte nada de él. Te recuerdo que tiene 70.000 veces el valor de la economía global mundial. Entonces, como digo, no vas y vuelves con las manos vacías de un lugar así. Más que nada porque además las agencias tienen conocimiento y la instrumentación para gestionar muestras de asteroides, como ya lo hemos visto anteriormente con los sondas Osiris Rex. Es decir, que por poder pueden hacerlo, pueden traer muestras. Por tanto, este punto ya a mí no me cuadra. Me parece que algo más saben. Y creo que la ubicación del asteroide que está entre Marte y Júpiter esconde algo. Esconde algo y quizás tenga que ver con Marte. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la NASA va a recorrer 370 millones de kilómetros para hacer fotos y mediciones de materiales de un asteroide de este valor y va a venir con las manos vacías? ¿O piensas que hay algo más? Ahora que has llegado hasta aquí, te voy a contar algo. Como sabes, o si no lo sabes, yo te lo digo ahora, la NASA acaba de llegar con muestras del asteroide Bennu. Las trajeron del asteroide a la Tierra. Aquel asteroide contiene una pirámide de cristal erigida por alguien. Alguien la construyó a millones de kilómetros de la Tierra. Te voy a decir dos cosas que seguro que no sabías sobre estas muestras y sobre la misión. En este caso, sobre la misión Osiris Rex. Hemos estado hablando de Psyche, la misión Psyche que va al asteroide Psyche. Y ahora te voy a contar dos cosas de la misión Osiris Rex que trajo muestras. Resulta que la NASA ha pedido ayuda al Vaticano. Sí, sí, así es, como lo oyes. Y específicamente ha pedido ayuda al hermano Robert J. Macke, del Observatorio Vaticano. Ha pedido ayuda a este hermano, porque al parecer las muestras que han traído del asteroide Bennu son extremadamente raras. Son tan raras que no saben cómo estudiarlas. Dicen oficialmente que necesitan la ayuda del hermano Macke para que éste cree, fabrique, un pignómetro, que es un dispositivo de medición. Claro que sí. La NASA no tiene medios para crear aparatos que necesitan a una persona del Vaticano para hacerlo. Bueno, a mí me da que esas muestras que han traído pueden ser incluso biológicas. Obviamente esto es una opinión mía. Y claro, no saben qué hacer con ellas, precisamente por eso. Porque no es simplemente polvo y piedra. Eso es lo que creo yo. Que hay algo más. Además, caso aparte, aunque también referente a esta misión Osiris-Rex, que nos ha traído estas muestras, sean minerales, muestras biológicas o lo que sea. Referente a esta misión, como digo, me llama la atención el logo, el logotipo. Y esto os lo hice saber en un mensaje. Mirad, en el asteroide vimos una pirámide de cristal, gracias a las fotografías, que realizó la Agencia Espacial India hace años. Y además dijimos nosotros que la NASA iba a ir allí a ver esa pirámide, a observar esa pirámide. Y de paso, traer algo de allí. Pues este logo nos muestra el ojo, mirad, los párpados, aquí, ¿vale? Un poquito mal pintado, ¿de acuerdo? Pero esto sería parte de los párpados. Y el iris justo en medio, fijaos. Voy a quitar lo que he pintado para que lo observéis mejor. Si no, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene este trazado rojo? Pues porque son los párpados y esto más oscuro, el asteroide en sí, sería el iris del ojo. Es decir, querían ver, por eso nos dibujan el ojo en el logotipo, querían ver algo. ¿Qué es lo que querían ver? Pues fijaos, fijaos lo que querían ver. La pirámide. Claro. Aparte, a ver, pirámide ojo, logotipo conocidísimo de nuestros amigos. ¿Casualidad? Nada es casualidad. Y menos en torno a la simbología. Nada. Absolutamente nada es casual. Ni azar. Está todo muy bien estudiado. En los pequeños detalles, se asoma la verdad. Espero que este vídeo os haya resultado revelador. Dadle un buen like si os ha gustado, un me gusta, dejadme vuestro comentario y si queréis, compartid el vídeo en vuestras redes para difundir esta información que creo que es bastante interesante. Venga gente, un saludo y nos vemos pronto. Venga gente, un saludo.